Bueno muy bien, a Puro Rock seguimos en media 98, 3, 5 minutos pasaron recién de las 7 de la tarde, te acompañamos hasta las 8, bajó algo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados, 9 décimos, y como te decía al principio del programa, estamos ya con ellas, las mujeres que no solamente han inspirado la consigna del día de hoy, han inspirado unas cuantas cosas más, pero dicho sea de paso voy a, como para introducirnos en tema, estas cosas que uno hace cuando ama demasiado, nos escriben los oyentes a Mega FM 983, nuestro perfil en Facebook, una vez, me fui a la medianoche en la casa de mi novia, dice Piriño Nadal, y grité en medio de la calle que la amo, un papelón, pero bueno, es amor, te aviso, te aviso que rara vez eso funciona, sobre todo si hay un chiste, ¿no? muy de mal gusto, bueno no es tan de mal gusto, que ella vive con los padres y él apoya la mano en el portero eléctrico y pasa de algunas cosas, como es tan conocido no lo voy a contar, después le voy a seguir leyendo lo que nos escriben los oyentes, a ellas y a él, a ver qué opinan, estamos con Susana Giannone, Silvina Schroeder, Tamara Papadopulo y Pablo Rodríguez Albi, ellas son el equipo de Mujeres que Maman Demasiado, bienvenidos. Quiero decir, antes de empezar, únicos invitados del programa que han traído facturas y torta al estudio, realmente, me saco el sombrero chicos, mañana tenemos otra temática que también va, creo que va perfecto con ustedes, el tema de la mamada mañana, es que ustedes tienen que volver a venir, lo van manejando ustedes, no, vos, la que no puede soy yo, pero, pero, vos, Susana Vía Libre, ok, entonces venimos con Squick, por no decir otra cosa, algo por el estilo, no sé, Pablo como quiere participar también de la temática, pero, iba a decir una guaranada peor que la de Susana, y me la voy a callar. No, vos también podés. La voy a comer, dice. Bueno, ellas están en el paseo La Plaza, allá en Avenida Corrientes, ¿qué días chicos? Los sábados a las 21 horas de Amosala, 21.30 arranca el espectáculo. Bueno, qué bueno que me decís ese horario, porque viste que ahora se usa, ahora, seguro desde hace un tiempo, esta cosa del teatro a las 12 y media, y vos decís, pero yo después de comer, es casi como que no, no, no te arranco con que tenga la entrada en el bolsillo, y me la hayan regalado, o la hayas pagado carísima, o, me cuesta, cuesta, cuesta. Y más si es invierno. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, voy a bajar un poquito acá, así le veo la carita a todas, que son tan lindas. Re abuela. Bueno, chicas, inspiraron hoy, les cuento la temática del día, esto de qué cosas hacemos cuando amamos demasiado a una persona. Hemos llegado, nos han contado extremos, para mí extremos, me tomo cuatro bondis cada día para ir a visitar a mi amor, lo fui a esperar al trabajo, un día, abajo de la lluvia, y, bueno, nunca está, nunca apareció, salí de una fiesta, él estaba con otra, y me fui a la casa, le toqué, ah, no, esa era yo. Ah, no, está bien, bueno, sí, le toqué el timbre y nunca me atendió. Bueno, tenemos varias historias autorreferenciales, vos ibas a contar la número dos. No, no ibas a zafar porque es que estén ellos acá, te lo digo. Esta es con mi actual señor marido. Eso ya, eso corre por tu cuenta, podría no haberlo quemado. No, no, está bien, se lo merece. Y lo hacemos a las hemorragias. Se lo merece porque tenía novia, y yo no era su novia. Ah, qué horror. Ah, no, bueno, mejor si íbamos hablando nosotros, ¿sabes? Porque en realidad, eh... ¿Querés un vigilante? No, está bien, ya me quedé yo con el vigilante y lo tengo en casa, ¿eh? Ah, amor. Tres pibes. Bueno, la cuestión es que inauguraban una discoteca y quedamos que nos veíamos ahí sabiendo que era muy difícil que nos pudiésemos ir de ahí juntos, por obvias razones. Pero nos las arreglamos y yo empecé, hice como todo un Tetris, le dije a mi amiga qué tenía que hacer, a mi amigo qué tenía que hacer, armé toda la red de contención del evento y me lo terminé llevando. Ante 2.500 personas. 1.000 millones de personas, incluyendo su novia. Ah, bueno, prefería que no me lo contara. Y te casaste de blanco. Sí. ¿Qué más? Hubiera preferido que no me lo contabas. Te aviso que a casa no venís más a cenar, te lo aviso. Desde ya, te digo, almorzar puede ser, pero a cenar se acabó. Igual eso solo lo hice por mi marido, no creo que otros se merezcan lo que hice por él. Sí, porque claro, está bastante segura de que te ibas a casar. Obvio. Bueno, está bien. Bueno, chicas, Laura por supuesto habla de cuestiones relacionadas con el amor, pero como con cierta entonación etílica, si se quiere, ¿no? Sí, recontra. ¿Real o juguito? No, juguito. Nos encantaría, pero no nos deja. ¿Por qué, Pablo, no los dejas? Porque, ¿viste en la red de contención? Sí. Justamente, ya están bastante tímicas las chicas. Si a eso le ponemos vino de verdad, no va a ser. Se complica. Podríamos probar un día, ¿no? Podríamos probar un día, una función cerrada. No sé. Sí, porque un día probamos y esta agarró y dijo, no, yo con vino no hago función. Ah, la tengo a los tres segundos. Sí, sí, sí. Pero maldita. No estaba yo. Vos no estabas todavía. Qué feo. Esperaron ese día. Qué feo, sí, qué feo. Bueno, pero igual no te perdiste de nada. Son como la chica que se quiere hacer la mala en el colegio y cuando le dicen, bueno, anda, hacelo, ay no, en realidad me llamo. Me llamo hoy. Claro, no, así no se puede. Yo me estaba quedando dormida en escena. No, claro. Y la escena no incluida, no incluía un dormido. Claro, claro. No había que saltar de hecho. Podemos improvisar esa parte. No, mentira. Bueno, esta es la adaptación de Mujeres que aman demasiado. En verdad, digamos, se toma el título como puntapié, digamos, para salir a, bueno, hacer la obra, digamos, para hacer la obra. Eduardo Grilli, que es el autor de la obra, tomó muy atinadamente. El título y eso, bueno, hace que nosotras podamos improvisar y hacer todas las cosas que hacemos arriba del escenario. Pero es solamente un pivote, digamos, algo inicial que da para, bueno, desarrollar la historia. Sin embargo, el libro está en escena. Es decir, uno de los personajes que Fontina, que es el que interpreta a Tamara, tiene como libro de cabecera Mujeres que aman demasiado. Así que está en la obra. En realidad lo que hizo Eduardo fue analizar el libro y utilizar los tipos de mujeres o tendencias que tienen este tipo de mujeres que sufren de esta enfermedad de amar desmesuradamente y las chicas están como dibujadas con este lápiz. Así que es súper divertido porque las mujeres se ven reflejadas en algunos aspectos, en otros no tanto, pero a través del humor está muy bueno poder mostrar esas cosas porque es súper divertido, aparte de poder ponerlo en tela de juicio, digamos, para poder verlo. ¿Y cuáles son estos factores o patrones de la mujer que ama demasiado? Primero la obsesión, la eterna obsesión. ¿Vos decís? No. ¿Te parece? A mí no me pasó nunca. Jamás. Pero tengo una amiga de una amiga de una amiga de una amiga. Si a mí me contó una amiga. No, ¿a esa chica que te conté que se subió un techo? Esa. Ah, tremendo, tremendo. ¿Te subiste un techo? Una amiga estoy diciendo. Ah, perdón, perdón. No, esa parte no se escuchó, la repito. Una amiga mía. Ok, ok. Sucede. No, digamos, principalmente la obsesión por los hombres. Y con las características personales de cada una, digamos, de cada prototipo, estereotipo, digamos, es una obsesión con el hombre, digamos, da la característica de cada una. Pero sí, es la obsesión de acá la chica. Y son cuatro relaciones que aparte están ya como en su punto final. Ningún hombre está exento de encubernearla, su respectiva novia, es como... Y viceversa. Y viceversa, exactamente. Sí, sí, sí. Son cuatro refarejas que están atás. De hecho, Maléva, que es el personaje que hace Susana, está viuda. Y ella sigue obsesionada con su marido y lo tiene en un cajoncito de las cenizas. Ah, está realmente chiquita. Claro, y han hecho lo que han imaginado para poder sacarse esa obsesión. Y en realidad esa noche, que es muy particular, lo que hacen es que deciden hacer un vudú. Entonces... ¿Un vudú? Claro, sí, sí. Ah, se inspiraron también. No me habían dicho nada. Bueno, la voy a ver cuando quiero. Bueno, la voy a decir ahora. Llevan muñequitos inanimados de cada uno de sus hombres y se juntan a hacer un ritual vudú ahí en la casa de Maléva, que es la anfitriona de esa noche, y tratan desesperadamente, por lo menos, como ya el libro no funcionó, sin embargo, Fantina sigue insistiendo que con el libro se puede solucionar todo el problema que tienen. Con mujeres llaman demasiado. Claro, porque lo que quieren es desexorcizar la obsesión que tienen para cada uno de sus hombres. Y lo que hacen ahora es llevar este muñequito y agujas de tejer para poder hacer este ritual en casa de Maléva. Bueno, y con la evolución van de la mano. Más y mucho hilo. Sí, claro. Y ahí muestran también en la obra cuál es el... porque hay también un patrón del hombre que es demasiado amado, ¿no? Es como, bueno, me asfixiás, no saben cómo decirte que no, que no va más. Porque a veces las mujeres se ponen en un lugar tan frágil y tan de víctima que el pobre tipo que está siendo realmente casi acosado se le va de las manos. Y es como manejar la situación de lo que ya se convirtió en un collar de melones, ¿no? Más que una mina copada, lo que supo ser alguna vez. Sí, lo que tienen estas cuatro mujeres es que tienen una personalidad muy fuerte. Entonces no hay una situación en donde nosotras, actuando obviamente, somos... Ponele. Actuando, obviamente. Yo no me subí un techo. No, tiro. Actuando, obviamente. Que son muy fuertes las cuatro. Y en verdad uno se cree que va a ver la obra y tiene esta cuestión, no quiero decir feminista, pero digo, esta cosa de despotrincar contra los hombres. Y en verdad lo que pasa con los hombres es, ¿qué pasa con estas cuatro mujeres arriba del escenario? Que son muy fuertes las cuatro. Entonces no hay toda una cosa de que el hombre una lo asfixionó, sino que tiene que ver con las personalidades de cada una. No sé si me explico. Sí, también se trata mucho de la competencia entre ellas. Claro, tiene que ver. Porque hay una realidad. Se ponen esas cosas sobre el tapete. Porque en realidad son muy amigas las cuatro, pero compiten constantemente las cuatro y no solamente con las buenas cosas, sino con las malas cosas. Entonces están obsesionadas con cada uno de sus varones, pero al mismo tiempo detentan a cada uno de los varones de los otros. No sé por qué. Parece que suele pasar. No se habría que responder. Suele pasar. Igual también sucede en la vida. Le pegamos la cabeza. No, espera, en el corte, porque si no va a quedar registrado y de repente lo da. Sucede que cuando hay muchas parejas amigas y una de las parejas amigas se separa, se genera como un vacío dentro de todo el grupo, de los que están en pareja también. Y al revés lo mismo. En mi grupo de amigas que hemos estado en su momento todas para atrás, de repente una levanta y es, bueno, ¿sabés qué? Me re alegro por vos. Ojalá mañana te pise un tren. Es un poco así, ¿no? Porque tipo, la venimos... Sí, sí. Sí, llorás. Es horrible, sí. Bueno, eso es lo que sucede arriba del escenario. Y aparte nosotros siempre decimos que lo lindo de la obra, corregime si me equivoco. Que lo lindo de la obra es que los hombres... A ver, hay una cuestión femenina donde todos nos reconocemos, pero los hombres tienen una reunión de mujeres. O sea, es muy interesante. Porque un tipo va y dice, no te puedo creer, no te puedo creer lo que está, no te puedo creer. Y vos vas a ir, que eso es mini, y vas a decir, sí, claro, yo termino bailando en calzones arriba de la silla. No subo al escenario en cualquier momento, paré. Si te olvidás la letra, yo te jugo y si te tomas ese vinito blanco, yo te... Sí, o sea, acá está la quinta mujer que amas demasiado, la sexta mujer que amas demasiado y podemos ir contando. Claramente, claramente. Bueno, se quedan con nosotros un rato más el equipo de las mujeres que maman demasiado. Estamos en días distintos hasta las 8, pero ahora vamos con algo más de música. ¿Te parece? Bob Marley, Get Up Stand Up. Escribinos en nuestro Facebook Mega FM 983. ¿Qué hiciste por haber amado demasiado? ¡Gracias! 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 Gracias.